Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, yo soy Jessy y esta vez te quiero compartir una nueva compilación de menú semanal. Son 5 recetas económicas, fáciles, deliciosas y aunque son de bajo presupuesto, seguramente tú las puedes adaptar a lo que tengas en casita y a los precios de tu zona. Espero que estas ideas sean útiles y que te sirvan bastante. Por favor no vayas a pasar de largo sin antes haber dejado tu like, algún comentario cortito y suscríbete por si este tipo de menús, este tipo de recetas son tus favoritas. Y sin más, vamonos con la primera receta. Para este guiso necesitaremos chicharrón de cerdo de este tipo botanero que también se le conoce como esponjado, son unos 30 pesos aproximadamente. Y también unos 3 o 4 jitomates ya lavados y partidos por la mitad, cebollas en rodajas al gusto, un dientito de ajo y opcionalmente un trocito de concentrado de tomate. Y lo primero que vamos a hacer es llevar a licuar los tomates junto con el dientito de ajo y el concentrado de cebolla. Vamos a añadir suficiente agua puesto que el chicharrón absorbe mucho porque se suaviza. Entonces por eso vamos a necesitar aproximadamente un medio litro de agua. Por aparte vamos a estar calentando una cacerola y a flama media ponemos un poquito de aceite, añadimos la cebolla a que se citrone y mientras esto ocurre, si el chicharrón ya lo conseguiste en pedazos pequeños no hay problema. Si lo conseguiste en estas tiras grandes entonces hay que hacerlas más chiquitas. Esto es un proceso súper rápido que lo puedes hacer con tus manos o bien metiéndolo en una bolsita y dándole pequeños golpecitos. Una vez que ya la cebolla se hizo transparente, que ya se citronó muy bien, entonces vamos a añadir lo que habíamos licuado. Si tú comes así picocito, a esto le pudiste haber añadido opcionalmente un chilito jalapeño para que agarre mejor sabor. No le vamos a añadir nada de sal todavía, vamos a dejar que esto se cocine y ya cuando luzca así, entonces es cuando vamos a estar añadiendo el chicharrón. Y como el chicharrón muchas veces para que se conserve mejor le añaden suficiente sal, probablemente no necesite sal extra. Como quiera tú ve ahí probando, si tú quieres puedes añadir cualquier otro condimento, esto ya está en libertad. De ser necesario añade un poquito más de agua, si es que quieres este guiso para tacos o para acompañar con arroz y frijol, le lo dejas un poquito más caldudito. Y una vez que el chicharrón ya se suavizó, nuestro guiso ya está listo. El segundo guiso también es económico y bien rendidor. Lo que he conseguido en la carnicería de este recorte de chuleta ahumada me salió casi en 20 pesos. A ti que no te ande dando pena andar pidiendo de 20 o hasta de 100. Cuando hay, hay y cuando no, pues ni modo. También necesitaremos dos piezas de estas papas. Si no, puedes sustituir por calabacita también, te funciona súper bien. Un trozo de cebolla y dos tomates. A las papas les vamos a quitar la cáscara para posteriormente estar cortándolas así a lo largo. Luego lo vamos a estar cortando en tiritas y posteriormente vamos a estar recortándolas en rectángulos. Son pedazos un tanto pequeños para que su cocción sea más pronta. Una vez que ya tenemos las papas así, también nos vamos a traer el trozo de cebolla. A este le vamos a apartar unos pedacitos para llevar a licuar. Pero para que también agarre sazón acá el guiso en el sartén, vamos a estar cortando la cebolla ya sea en tiritas o bien en cubitos. Si es que tienen niños pequeños y de repente son remilgosos. Y te lo digo porque pues también las mías son así, ¿verdad? Entonces vamos también a llevar a licuar los tomates. Aquí puedes añadir ajo o algún otro condimento que tú tengas. Yo estaré poniendo un cubito de concentrado de pollo. Y ahora en una cacerola que ya esté caliente con un poco de aceite vegetal, como te muestro aquí, voy a estar añadiendo la chuleta ahumada. Y aunque esta tiene grasa, como es una de barro, no quise como que pues no ponerle grasa y que se me fuera a pegar, ¿me entienden? Si a lo mejor fuera, pues de teflón es otra historia. Pero a esa sí le añadí un poquito de grasa. Si tú quieres, omite esta parte. Vamos a dejar que se cocine por unos tres minutos, unos dos minutos. Y de ahí vamos a poner entonces la papa. Porque la papa pues es de rápida cocción, pero necesitamos también que los trocitos de chuleta pues se doren. Añadí también la cebolla para que vaya agarrando sabor. Mezclamos esto muy bien. Y vamos a dejar que se dore bien la chuletita ya con la papa y se le va a adelantar un poco a la cocción. Hasta este punto no le he puesto nada de sal, porque usualmente la chuleta ahumada viene fuertecita de sal. Así que la vamos a ir condimentando después. Ya que se mira doradita, vamos a añadir lo que habíamos licuado del tomate. Si tú quieres, puedes ponerle un poco más de agua para que te rinda un poquito más y que no se te vaya a resecar. Porque con esta agua va a terminar de cocinarse la papa. Vamos a estar meneando muy bien. Si le hace falta un poquito de sal, pues hay que probar. Y le ponemos ya a sabiendas de que ya soltó su salecita la chuleta. Ajustamos sazón. Revolvemos esto muy bien para que la sal se diluya y le dé sabor a todo el guiso. Y dejamos cocinar por espacio de unos 4 minutos a flama media o 5 a flama mínima. Después de este tiempo, nuestro guiso ya está listo. Es súper rápido también. Me llevé aproximadamente 15 minutos desde que comencé pelando las papas hasta que estas ya estuvieron cocidas. O sea, es demasiado rápido. Cuando la papa ya esté suavecita, entonces es momento de apagarle a la olla. Y ya podemos servir para acompañar con arrocito, con alguna otra guarnición, con frijolitos. Obviamente lo que es el costo del guiso son los 50 pesos, la guarnición es aparte. Y nos alcanza para unas 4 personas aproximadamente. Para el tercer guiso prepararemos unas rajas con queso. Las piezas son al gusto. Estaré ocupando chile chilaca, pero si tú quieres puedes ocupar chile poblano. Cebolla al gusto y queso al gusto. Opcionalmente puedes cocer unos 2 tomates para hacer una salsita de tomate. Pero yo voy a estar ocupando este sazonador. Que trae achiote, cilantro y otros condimentos. Lo primero que hay que hacer después de lavar los chiles es llevarlos directo a la flama de la estufa. Para que se tatemen. Y una vez que ya luce así toda la pielecita de todo el chile. Entonces los vamos a estar poniendo dentro de alguna bolsita plástica. Porque el vapor nos va a ayudar a que se le separe más fácil la piel. Podemos limpiarlos con las manos o bien con la ayuda de una cuchara o un tenedor. También vamos a retirar las semillas y vamos a estar cortando en rajitas como luce aquí. Ya tenemos la cebolla y el queso en cubos. Ya tengo calentando una cacerola con un poco de aceite vegetal. Y aquí vamos a añadir las rajas. Y aprovechando echaremos también la cebolla para que se cocine de la misma manera que las rajas. En este tiempo puedes condimentar. Le puedes añadir salecita, pimienta, ajo en polvo y cualquier otro condimento que a ti te guste. Que queden bien sazonadas, sabrosito. Esto nos va a llevar por espacio de unos 3-4 minutos. Yo en este tiempo voy a aprovechar para ponerle este sazonador. Que te digo que agarra un excelente sabor. Si tú quieres sustituirlo por achiote en pasta, bien puedes hacerlo. También le voy a añadir un poquito de agua. Pero como te digo, si tú quieres en vez de esto le puedes estar añadiendo unos 2-3 tomates licuados. Y una vez que ya se cocinaron los chiles, entonces voy a añadir el queso. La cantidad aquí es al gusto. Si tú quisieras también puedes añadirle crema. Nada más dejas que hierva por espacio de un minuto aproximadamente. Apagas el fuego y nuestro guiso ya está listísimo. Para el cuarto guiso también ocuparemos proteína con verduras. Los precios son aproximados y posiblemente donde tú vivas pueda variar. Pero seguro que te alcanza. Tengo aquí 4 calabacitas, 2 chiles guajillo, 4 jitomates, 1 trozo de cebolla y la cantidad de chuleta que tú hayas conseguido. Vamos a reservar tantito la chuleta y hay que lavar los tomates, el chile y las calabacitas. Nos traemos las verduras ya lavaditas y los tomates los voy a estar partiendo en dos. Ya que los voy a llevar a cocinar, los pongo en una ollita un poquito honda. Les vamos a poner poquita agua. Y la cebolla la voy a estar partiendo en dos para porcionarla. Yo no sé si ustedes la laven, yo nada más le quito la cáscara hasta arriba dependiendo de que tan fea la vea. Añado este trozo aquí junto con los tomates. Y a los chiles para que le deje un mejor sabor y color, les voy a estar quitando las semillas y las venitas que vienen ahí. Para que no aporte como lo picocito, aunque si a ti te gusta picocito, pues así déjalo. Una vez que las echamos ahí, entonces le voy a poner un poquito de aceite y vamos a llevar a cocinar. Mientras, nos vamos a traer las calabacitas y le vamos a cortar el tallo y la parte de abajo. Así pues. Luego vamos a partir a lo largo y posteriormente vamos a estar obteniendo pequeñas medias lunas. Si tú quieres, puedes hacer nada más así en rodajas o en cubitos, pues para que estén más rápido. Ya que está aquí listo todo, vamos a reservar tantito y nos traemos la cebolla a la cual también vamos a estar cortando así. Nos traemos la chuleta y vámonos a la estufa en donde vamos a poner una cacerola a calentar. Con un poquito de aceite vegetal porque la chuleta por lo general ya trae grasita. Entonces, para que pues no se vaya a pegar. Doramos un poquito y después vamos a estar echándole la cebolla hasta que ésta se sofría. Entonces, que se haga un poquito transparente y luego añadimos las calabacitas. Y aquí sí vamos a estar pues condimentando al gusto. Recordando que también la chuleta ahumada muchas veces viene bien salada. Entonces, sí te recomiendo que la sal la dejes casi para el final. Pero le puedes añadir pimienta y si tú quieres, esto se lo puedes añadir acá en la licuadora. Cuando los tomates ya están suavecitos, añades todo, licuas por unos 5 minutos y reservamos. Nos regresamos con las chuletas a las que nunca descuidamos y ya se mira un poquito más doradita también. Ahora sí nos traemos lo que acabamos de licuar. Si tú quieres, puedes echarlo así directo o bien colarlo para quitarle cualquier pellejito. Cuando dejamos que rompa tantito el hervor, probamos de sazón, le ponemos sal si le hace falta. Dejamos hervir hasta que la calabacita ya esté cocida. Apagamos el fuego y como al menos esta cacerola es de barro, va a dejar de hervir en un ratito más ya que se enfríe. Y esto también lo podemos estar acompañando si tú gustas de arrocito, de pasta, como te digo. Lo que nos cuesta 50 pesos son los guisos. Ya con lo que tú lo quieras acompañar, pues ya es decisión, ¿verdad? De cada quien. Y cerramos con unos nopalitos bien ricos. Tengo aquí ya unos nopales en trocitos, ya los lavé. Y con cebolla también ocuparemos la cantidad deseada de huevo y un poquito de aceite vegetal. Esto lo vamos a llevar a cocinar directo acá en la estufa. Y no crean que no los leo. Me aconsejaron que cocinara los nopales con su propia babita. Entonces nada más hay que ponerle salecita. Si tú quieres ponerle ajo en polvo y cualquier otro condimento, como te digo, estás en libertad. Y una vez que ya soltaron su babita y que ya se le evaporó, ya están cocidos. Lo que sigue es que les voy a añadir un poquito de aceite vegetal. Porque aquí voy a echar también a cocinar los huevos. Estos primeramente los voy a llevar a cascar en otro recipiente para que sea más sencillo. Como te digo, la cantidad es al gusto. Una vez que lo revolvimos muy bien, entonces los vamos a estar añadiendo acá con los nopales. Esta receta incluso la puedes modificar un poquito. Ponerle después de que ya revolviste esto y que se cocinó. Un poquito de salsa, tal vez de tomate o una salsita picante. Y que esto obviamente te rinda mucho más. El proceso es súper sencillo y una vez que luce así, nuestro guiso ya está listo. Y amigos, llegamos hasta la parte final de este video. Realmente agradezco que me hayas acompañado hasta aquí. Espero que estas recetas te hayan gustado, pero sobre todo que sean útiles. Posiblemente, como yo vivo en Soledad Graciano Sánchez San Luis Potosí, los precios pues no son los mismos. Entonces espero que estas ideas que son económicas y deliciosas, les puedas adaptar a tu presupuesto y a los precios de tu zona. Recordando que yo cocino para unas 4 personas. Y ahora sí, si Dios permite, nos vemos prontito en un siguiente video. Bye!